Hey Darkies, bienvenidos a un nuevo video, hoy soy una papa y estoy en un novi que me han dicho que está súper difícil, así que vamos a intentar pasarlo amigos, pero primero vamonos con los saluditos del día de hoy, que son para Diana Laura Elizondo, Giovanni, Matt Warrior, Mimi VZ, The Red Reel y Claireo, y si tu quieres un saludo también, deja un comentario pidiéndolo amigos, y pues bueno, vamos a iniciar, ok, de por si estábamos en el 2, no sé por qué, y este video nos lo vamos a pasar así hasta donde lleguemos, a ver cuántas veces morimos, cuántas veces morimos, nos caemos, ok, ok, la primer parte está muy fácil, puedes hacer doble salto, ay, ay, ya me quedé aturado, me quedé aturado, a ver voy a hacerle tantito para atrás, perfecto, perfecto, ya vamos en el 4, saltamos, no, 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 no puede ser, sale, vamos, 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 aquí saltamos, perfecto, de nuevo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, salto, ok, ok, ya, esto está fácil, es un escaloncito más para atrás, no, 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 otra vez, otra vez, ay, no me muevo, no me muevo, no, ya me quedé, ahí está, logramos, logramos, no, iba a decir, logramos quedarnos, ay, no, no, salir de ahí, salir, no, vamos, vamos, se mueve muchísimo, doble salto, sí, 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 me caí, pero llegué, me caí, pero llegué, amigos, vamos a pasar por aquí, muy bien, muy bien, eso está fácil, no necesito saltar, y sí, 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 ya estamos en el 6, saltamos, uy, casi me caigo, perfecto, ahí se ve, ahí se va a donde tenemos que llegar, sí, 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 7, 7, 7, muy bien, vamos, aquí derecho, oigan, se está haciendo esto cada vez más estrecho, eh, alto, 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 perfecto, giramos, ay, 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 vamos al 8, vamos al 8, ¿hacia dónde? Ah, ya, tenemos que subir, tenemos que subir, me hago tantito para atrás, perfecto, ay, no, 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 vamos, un saltito más, salto doble, me pasé, jeje, vieron, 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 oh, no, me regresó mucho, me regresó mucho, yo pensé que iba a quedar aquí arribita, vamos, no, 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 otra vez, el doble salto no sirvió, eh, no sirvió, ay, ay, qué es eso, ese otro espíritu de una papa, no, jajaja, oigan, vean, podemos girar, ah, ok, despacito, no, 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 vamos, subimos, ya, ok, aquí doble salto no, porque es cuando morimos, pasamos, perfecto, giramos, sí, 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 ahí se ve el checkpoint, pasamos, ya estamos en el 9, vámonos aquí despacito, no, oigan, ¿qué, qué pasó? No entendí, no entendí, no entendí, ¿qué pasó? ¿no me veo? ¿qué pasó? Oigan, 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 ¿dónde estoy? No veo nada, a ver, ajá, 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 ok, es que no veo nada, no veo nada, estoy en la orillita, no, me caí, me caí, oigan, esto está muy confuso, eh, a ver, voy a avanzar, no, oigan, es que te regresa, ¿por qué? Ok, ya vi que te regresa, muy bien, entonces, no, amigos, siento que me están haciendo trampa, ajá, ajá, ok, era fácil, solamente tenías que repetir eso, ay, no, 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 está medio chueco, está medio chueco, medio chueco, no, ay, sí, llegué, llegué, qué genial, uy, llegué al 12, sí, me contó, me contó esto último, uy, no, 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 soy pésimo, muy bien, otra vez, vamos, perfecto, Giramos, giramos, sí, 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 ya, si me caigo, ya llegué aquí, ya llegué aquí, salto doble, uy, no, 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 de nuevo, vámonos de nuevo, ok, es para acá, sí, 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 es para acá, salto doble, otra vez, otra vez, no, 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 me equivoqué, no eres a la derecha, tenemos que ir derechito, a ver, salto, y otra vez salto, sí, ya, 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 ya llegamos al nivel 14, ajá, no, No, no puede ser, yo pensé que este era un salto sencillo, una, dos y tres, no, oigan, jajá, no llegas con salto sencillo, o qué sucede acá, otra vez, giramos, y, oh, no, 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 un error fatal, amigos, súper error, ajá, a ver, despacito, 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 sí, 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 llegué, llegué, hasta me pasé, muy bien, eh, no, me caí, me caí, me caí, jajá, ¿Para dónde es? Amigos, ya no tengo idea para dónde es esto, creo que es para acá, creo que es para acá, no, sí es, sí es para acá, pero tenemos que hacer ese salto con cuidado, ajá, saltamos, no, 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 otra vez, otra vez, Perfecto, perfecto, oigan, no, 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 me regresé, me regresé, era para el otro lado, ¿o no? A ver, a ver, ay, no, sí, era para el otro lado, no, y me regresaron, no, 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 pues a volver a pasar esto, no, de nuevo, la misma historia se repite, jeje, ok, vamos, 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 Ah, hubiera estado genial si llegara ahí de doble salto de una vez, no, tenemos que caer y quedarnos quietecitos, ajá, es para acá, no quiero volver a cometer el error, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, despacio, despacio, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, sí, 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 muy bien, uy, uy, pasamos, pasamos, pasamos rápido, Ya vamos en el 17, amigos, ajá, 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 saltamos, 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 no, no, me estampé, ok, de nuevo, saltito sencillo, saltito, no, 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 me voy, a ver, otra vez, saltito, no, jajaja, ni siquiera salté, ni siquiera salté, amigos, oigan, esto está súper difícil, La papa se mueve horrible, le mueves poquito y se gira muchísimo, eso quiere decir que le pusieron muy buenas físicas a esto para hacerlo súper difícil, casi, casi imposible, Ah, llegué, vieron, vieron, amigos, llegué, perfecto, perfecto, ajá, 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 así, sí, 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 no sé cómo logré eso, no sé cómo logré eso, compré doble salto, pero, vamos para acá arribita, no, jajaja, no, 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 vamos a tener que hacer otro doble salto, Uno, no, 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 jajaja, soy pésimo, soy pésimo, amigos, y alguien ya me había dejado en los comentarios, el rey del Ovi, yo creo que no soy el rey del Ovi, jajaja, pero vamos a esforzarnos para llegar a hacerlo, eh, muy bien, no, no, jajaja, que se note mi esfuerzo cayéndome luego, luego, a ver, una, dos, y saltito, no, oigan, no, no sé qué me está pasando, ¿Qué me está pasando, amigos? No puedo, a ver, ya, 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 respiramos, tranquilos, no, 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 jajaja, tranquilos, a ver, ok, muy bien, no, 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 es un salto simple, a ver, último intento, si no, ya, me voy, dejo Roblox para toda la vida, dejo Roblox para toda la vida, jajaja, sí, llegué, eso es lo que necesitaba, ¿o no? Oigan, sí llegué, no, no llegué, no, 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 pensé que sí, pensé que se había llegado, y yo me sigo aquí cayendo, sigo en el nivel 19, ahí se ve el numerito, vamos a dar un saltito, otro saltito, con calma, no, me regresé mucho, jajaja, ok, con calma, giramos, un saltito, otro saltito, otro, no, 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 me aloco, me aloco, y siento que puedo llegar de un salto doble, pero no, 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 no puedo llegar, es imposible, muy bien, muy bien, muy bien, no, 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 amigos, me estoy desesperando, ¿creen que logre pasar esto? ¿creen que lo logre? Ay, 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 ¿creen que logre pasar este ovi? Vamos, sí, 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 llegué, ay, no, a la pared, no, 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 ah, me caí, si tocas la pared, te mata, te mata, te regresa, ok, despacito, ay, no, 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 Es que debe ser un salto mínimo, no, debo saltar, y luego lo voy a hacerte para atrás para que se regrese y no toque, no, toque ahí luego, luego, alto, 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 no, 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 otra vez, alto, 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 ahí está, vean, quedé súper cerquita, ok, ay, no, 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 voy a tocar, muy bien, saltamos, perfecto, muy bien, estamos en el 21 por fin, Amigos, esto se ve sumamente difícil, y está, no se ve, está sumamente difícil, vamos a saltar, vamos a saltar, no, 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 ya quiero llorar, amigos, quiero llorar, eso está muy difícil, está muy difícil, Ah, arriba en la barra, se ve en dónde vas, yo estoy ahí en el 20, y ni me veo porque estoy atrás de todos, eh, no, yo creo que han de ser unos, eh, calculándole, 100 niveles, 100 niveles, oigan, pero está por color arriba, eh, significará que entre más avances se pone más difícil, Esto puede ser más difícil, pero sí creo, eh, vamos, despacito, no, 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 me estoy distrayendo, me estoy distrayendo, pero sé que lo voy a lograr, vamos, saltito, perfecto, de nuevo, saltito, muy bien, ay, no, me voy a hacer tantito para atrás, no, 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 es que cualquier movimiento en falso, Y terminas ahí todo aplastado, todo embarrado en el piso, de que te caes, saltamos, ay, ay, para atrás, y saltamos, para atrás, ah, se cayó ese, jaja, ah, oh, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, perfecto, ajá, 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 no, yo pretendía pasar de un salto doble, Ok, vean, cruzamos, y antes de llegar, ay, ni siquiera llegué, jajaja, a ver, otra vez, ajá, ahí, ahí, saltamos, y antes de llegar, doble salto, ay, no, toqué, toqué por poquito, ok, ahí vamos, no, 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 no sé cómo es más fácil rodarlo, si horizontal, acostadito o vertical parado, no, otra vez, perfecto, ahí estamos, ahí estamos, Esta es la buena, no, no, no fue la buena, esta sí es la buena, doble salto, doble salto, sí, sí, oh, hasta me pasé, hasta me pasé, ok, ok, despacito, sí, 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 toqué el checkpoint, ya vamos en el 24, ajá, salto, perfecto, ahí, no, no, aquí es despacito, si te giras mucho te caes a la derecha, ay, no puedo pasar, no puedo pasar, ay, 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 me da miedo, me da miedo, vean qué bordecito está, y le hago muy despacio, Oh, sí, 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 perfecto, giramos, giramos, ay, es mucha vuelta, es mucha vuelta, no, ja, ja, no, vamos de nuevo, ay, ah, pensé que era yo el del gorro, ok, ok, no, mal, pésimo, fatal, otra vez, una, dos y tres, ay, ay, qué pasó, ah, me pude pasar por arriba, no, eso es hacer trampa, amigos, oh, pero me funcionó, me funcionó, No, qué genial, qué genial, avancé, avancé dos lugares así, ya estoy en el nivel 26, vamos a subirnos por acá, no, siempre me fallo este primer saltito, eh, aquí está, perfecto, ay, 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 te regresa, no te deja avanzar, eh, tenemos que ir saltando, perfecto, ay, 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 una, dos, y eso está fácil, está fácil, sí, 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 llegué, sí, llegué, Vámonos por la izquierda, otra vez, me están dejando ahí un huequito solamente para pasar, perfecto, y, y, oigan, eh, esto que sigue se ve, eh, sencillo, no puedes tocar lo de arriba, no. Amigos, amigos, toqué, jaja, si te quedas quieto tienes que saltar, a ver, me voy a hacer para atrás, y si saltas obviamente tocas ahí eso amarillo y te hace perder, lo logramos, vamos en el nivel 28, 29, perfecto, 30, oigan, 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 no, 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 a ver, creo que tengo que caer y hacer doble salto y luego pasar, no, oigan, vieron el Pou de adelante de mí, pasó luego, luego Pou, no, no, jaja, la papa, jajaja, estoy diciendo que es un Pou, estuvimos algo de tiempo juntos, eh, ahí se veía que revivía donde yo estaba, pero vean, esto está súper difícil, amigos, súper difícil, no, otra vez, otra vez, ajá, a ver, una, dos, y, ay, es que tienes que mover la cámara y oprimir el de salto, está muy difícil, vamos, no, 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 tengo que mover aún más la cámara, otra vez, eh, ajá, uno, dos, sí, 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 no te caigas, no te caigas, no, y como no toqué el checkpoint, pues no me lo cuenta, vean, dónde regresé, una, dos, y tres, vamos, vamos, no, es que estoy chocando con la pared, estoy chocando, una, dos, y tres, sí, 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 no, me pasé, no, 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 una, dos, y tres, no, esta es la parte más difícil, amigos, siento que esto es imposible, no, jajaja, no puede ser, una vez más, perfecto, no, ni siquiera hice doble salto, una, dos, y tres, perfecto, no, no, amigos, estoy pensando en renunciar en este momento, en no volver a jugar, ay, pasé, de milagro pasé, pero esto está súper difícil, amigos, vean el camino, cada vez se hace más delgado, intentamos, no, 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 necesitamos demasiado equilibrio, amigos, necesitamos demasiado equilibrio, demasiado, ya ni sé cómo hablar, me quedé trabado, porque voy despacio, despacio, no, jajaja, otra vez, necesitamos demasiado equilibrio, despacio, 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 oh, sí, 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 creo que nos va a dejar en medio, a ver, oh, sí, vamos a pasar aquí, amigos, perfecto, ya estamos en el nivel 33, amigos, llevamos un tercio de todo el juego, pero esto se ve más difícil cada vez, no, 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 me estoy cayendo, amigos, me estoy cayendo, dejen un comentario si quieren ver la segunda parte y que vean hasta dónde llegué, amigos, suscríbanse, comenten, déjenme un like y nos vemos en el siguiente video, porque ya estoy súper atascado aquí, amigos, bye, Darkies, échenme porras, porque creo que no lo voy a lograr, adiós, amigos.